He esperado ese momento, para decirte lo que siento Que no hay otra mujer como tú Diamantes de la Copia He esperado ese momento, para decirte lo que siento Que no hay otra mujer como tú, como tú Eres tú mi complemento, la mujer de mis sueños Eres todo lo que quiero, solo tú, solo tú Que no dejo de pensar en un solo momento Me gustas demasiado, no lo puedo evitar Eres parte de mi vida, eres nuestra mitad Solo quiero que tú sepas, que no hay nadie más Eres mi niña favorita, mi felicidad La mujer de mis sueños, y no hay nadie más Disculpa mis palabras, pero esa es la verdad Y el saludo va Para Eduardo Lalo Hasta Nueva Jersey Francisco Landero Ya que sabor Esperado ese momento, para decirte lo que siento Para decirte lo que siento, que no hay otra mujer como tú Como tú, como tú Eres tú mi complemento, la mujer de mis sueños Eres todo lo que quiero, solo tú, solo tú Que no dejo de pensar en un solo momento Me gustas demasiado, no lo puedo evitar Eres parte de mi vida, eres nuestra mitad Solo quiero que tú sepas, que no hay nadie más Eres mi niña favorita, mi felicidad La mujer de mis sueños, y no hay nadie más La mujer de mis sueños, y no hay nadie más Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila ¡Gracias!